Desde 1884, Breitling ha marcado la historia de la relojería con innovaciones que redefinen lo imposible. A lo largo de 140 años, la marca ha sido pionera en el desarrollo del cronógrafo moderno, ofreciendo relojes que combinan precisión y estilo con un espíritu audaz. Todo comenzó cuando Leon Breitling, a los 24 años, fundó su primer taller. Desde sus inicios, la marca destacó por su precisión y fiabilidad, como con la invención del cronógrafo de bolsillo con taquímetro en 1905. El legado continuó con Gaston y Willy Breitling, quienes llevaron la marca a nuevas alturas. En 1952, Breitling presentó el NaviTimer, la primera computadora de vuelo para llevar en la muñeca. Y en 1957, con el Super Ocean, conquistaron el mundo del buceo. Breitling fue el primer reloj suizo en viajar al espacio en 1962 con el Cosmonaut. Hoy, bajo la dirección de George Kern, Breitling sigue siendo un icono de innovación y diseño. La marca celebra sus 140 años de la gloria de ser siempre los primeros y lo hace con el mismo arrojo que los llevó al éxito, creando piezas excepcionales que fusionan historia y modernidad.